Desde el Cabildo queríamos retomar este tema que lleva muchos años empantanado que es lo que es el trazado del Sierra de la Anilla Insular entre San Juan de la Rambla y Los Ralejos. Siempre ha habido mucha controversia desde el año 2012 y puso una alternativa que por clamor popular al final quedó en nada y tenemos que retomar esto. Por eso nos hemos reunido con el Gobierno de Canarias y con los dos alcaldes, el de Los Ralejos y el de San Juan de la Rambla, precisamente para empezar a retomar este tema, para conseguir una alternativa de trazado que sea consensuada y empezar con los trazados de los proyectos, con los proyectos de trazado y obra cuanto antes, porque quedaría solamente ese tramo para poder cerrar definitivamente la Anilla Insular. Intentaremos solventar con el absoluto consenso de todas las administraciones, los dos ayuntamientos, Ayuntamiento de Los Ralejos, Ayuntamiento de San Juan de la Rambla, Cabildo y Gobierno de Canarias, resolver un problema que lleva enquistado desde el año 2000, que se inició el plan territorial y desde el que este tramo parece que no tiene solución. Hemos hablado de un asunto sumamente importante que es ese tramo de carretera entre San Juan de la Rambla y Los Ralejos, para de una vez por todas decir que podemos casi concluir el cierre del Anillo Insular. Con lo que hemos hablado, tanto los alcaldes como consejeros y diputados, si marcamos todos una misma línea y vamos todos en esa sintonía, hará que salga ese cierre insular en ese tramo que faltaría, que sería San Juan de la Rambla y Los Ralejos.